Mi nombre es Reina Hernández, tengo 24 años, pertenezco a la Facultad de Artes Gráficas en la UPR de Carolina. Pues para mí, representar a la UPR y la UPR Carolina es un orgullo, es un honor, un privilegio, es... es básicamente eso que acabo de decir, es un privilegio y sinceramente he recibido mucho apoyo de la universidad, que no me puedo quejar. ¡Gracias!